¡Ayyy! ¡Fonsi! ¡Giwá! ¡Oh! 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 Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh! Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Oh! Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo ¡Oh! Que le enseñes a mi boca ¡Oh! Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro ¡Oh! Hasta provocar tus gritos ¡Oh! Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe